Cuba Información Bueno pues seguimos adelante con el programa en este caso hablando de que Cuba y Holanda han firmado importantes acuerdos y bueno esto es algo muy importante y es algo que nos congratula una nueva fisura en la posición común europea así que vamos a comentar Sí, bueno Cuba poco a poco parece que va haciendo entrar en razón a algunos estados europeos que en su conjunto la Unión Europea tiene una posición común aprobada en el año 1996 a iniciativa del expresidente español José María Aznar una posición anticubana absolutamente en la cual de una manera pues prácticamente única en el mundo porque este tipo de condicionamientos no se le imponen a ningún país del mundo ni a la China ni a y desde luego a las grandes dictaduras de África o países que han cuyos gobiernos han salido de golpes de Estado como es el caso de Honduras el caso de Paraguay y otros tampoco han tenido ningún tipo ningún tratamiento de este tipo bueno pues no se les ha impuesto un marco de cooperación condicionado a supuestos avances democráticos y de respeto a los derechos humanos bueno esto se le se le impone a Cuba pero Cuba que no ha cedido ni un ápice en estos años desde el año 1996 sí que ha ido firmando determinados acuerdos de cooperación bilaterales con hasta con 14 estados de la Unión Europea hay que destacar países que o gobiernos que no han que se han destacado un poco por el respeto a Cuba ¿no? es el caso de Bélgica y bueno ahora estamos en hablando del reino de los Países Bajos que firmaba esta semana con Cuba una serie de acuerdos de colaboración en comercio inversión agricultura recursos hidráulicos salud biotecnología cultura y deporte bueno pues hay que decir que la posición común hay que decirlo una vez más que la posición común se tiene que acabar se tiene que derogar es un absurdo histórico además algo absolutamente excepcional que solo se le impone un país como Cuba y no porque vive los derechos humanos sino sencillamente porque tiene un sistema político y social que no le conviene a los poderosos del mundo en este caso a la Unión Europea mira si hemos tenido un pequeño desencuentro a mi ahora se me ocurre con esto de lo que pasa a Holanda nos da como para hacer una foto en este momento si hacemos una foto paradójica vemos una obsoleta posición europea en contra de Cuba país que se caracteriza por exportar solidaridad por exportar médicos profesores lo hemos repetido en muchas ocasiones que se caracteriza ahora se ve por ejemplo por una democracia que aunque no es la entre comillas occidental si es una democracia en la que ahora mismo se están implementando una serie de cambios que han sido decididos y consultados con el pueblo a diferencia de lo que pasa con Europa que en este mismo momento Europa los principales países de Europa están apoyando a unos movimiento de liberación nacional sirio decía si ponemos la foto en este instante cuyos soldados lo que hacen es morder los corazones de los sirios es decir estamos viendo como Europa en este momento le hace un feo a la solidaridad y está apoyando al mismo tiempo a lo más salvaje que todavía lamentablemente persiste en el mundo entonces yo creo que esto esto que pasa con Holanda nos permite un poco poner en relevancia eso también creo que es importantísimo tomar en cuenta que este es un proceso que tiene que ir hacia más porque afortunadamente ahora en Latinoamérica están soplando otros vientos y toda Latinoamérica se reconoce deudora del faro que ha sido la revolución cubana se reconoce deudora de que es la que está generando estos procesos por ejemplo la CELAC el 9 y el 10 de mayo se ha reunido en Cuba y es un proceso de integración latinoamericano que está profundizándose mientras tanto lamentablemente Europa sigue presa de los intereses de las grandes corporaciones de los intereses norteamericanos que no tienen nada que ver veamos por ejemplo como es esto la misma Europa que la Universidad de Cambridge quiere esconder el hecho de que Stephen Hawking esto que voy a decir no está vinculado con Cuba pero si está vinculado con romper con este oscurantismo en el que está envuelta Europa Stephen Hawking se suma al boicot que se pone en contra de Siria un boicot intelectual en contra de Israel y la Universidad de Cambridge en primera instancia intenta esconder eso diciendo que no que se ha puesto malito entonces yo creo que eso es un poco las cosas que dan pena que esté pasando ahora en este momento en Europa hay cosas que me rayan muchas veces sobre todo por la por la grandísima hipocresía que se maneja a nivel internacional siempre que quieren la derecha en general quiere hacer daño a un país que se diferencia del neoliberalismo de esta de esta de este tsunami de derechas alude lo primero que dicen es los derechos humanos y contrariamente a lo que dicen actúan porque si tanto aman a los derechos humanos porque castigan al pueblo cubano con un bloqueo que supuestamente podría crear no ha sido es el caso aunque ha creado muchísimas necesidades y muchos apuros y el pueblo cubano ha resistido pero podría crear hambre podría crear enfermedades yo recuerdo al presidente Chávez en una ocasión en una locución que hizo que decía que hubo que hacer maravillas para comprar unos repuestos para unas máquinas que eran para curar para escanear a los niños y curar el cáncer para los niños y yo digo esos son derechos humanos o llegar a una nación como Irak destruirla entera o llegar a Libia destruir un país entero en nombre de los derechos humanos como puede haber esa hipocresía tal además con una nación que yo creo que realmente a lo que le tienen miedo es a eso que exporta solidaridad que no es que reparta lo que le sobra sino que comparte lo que tiene es una paradoja hay una cuestión esencial en esto al imperialismo norteamericano como a la Unión Europea que le sirve de digamos de la call o sea la actuación de la Unión Europea ha sido la calluna respecto a Estados Unidos o sea no tiene política exterior propia lo ha demostrado en otros ámbitos y en otros en otros terrenos recientemente y a iniciativa del fascista José María Aznar en compadreo con el fascista mayor que fue y es George W. Bush pues implementó esta posición común con el pretendido objetivo de destruir la revolución cubana o sea es tratar de esa insuñación de destruir la revolución cubana no le interesa ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea los derechos humanos no le interesa la democracia la democracia realmente no le interesa son intereses geopolíticos económicos y también los intereses geostratégicos que tiene que ver también con la dominación a nivel global y el robo de los recursos naturales de los países en el caso de Cuba está demostrado incluso documentos desclasificados lo dicen claramente o sea tanto la política criminal de bloqueo económico financiero comercial también mediático está primero para aislar a Cuba y silenciar los logros extraordinarios de un pequeño país del tercer mundo que nunca fue un país desarrollado fue un país neocolonia dependiente de Estados Unidos empobrecido es una realidad con grandes desigualdades sociales como asolan hoy todavía desgraciadamente a gran parte de los países de América Latina y el tercer mundo entonces Estados el hecho que sea Cuba el único país que tenga esa posición común en el mundo y es el que no debe estar en ninguna lista ni ser objeto de ninguna posición común teniendo en cuenta las dictaduras y criminales que existen todavía en el mundo en África en Medio Oriente en Asia y cuando esas potencias imperialistas europeas y Estados Unidos han sostenido han amamantado han apoyado suministrado a sangrientas dictaduras en todo el globo y a esas no le han puesto posición común no hay posición común para Marruecos no hay posición común para ninguna de las monarquías árabes no hay posición para los países o sea es de un cinismo impresionante lo que lo que indica esto es que el objetivo es destruir a la revolución cubana no los derechos humanos no la democracia es una falsedad y esa falsedad tratan de los grandes medios de manipulación y desinformación trasladar a la opinión pública para tener esa sedimentar en la conciencia colectiva esa visión de que Cuba es un es un proyecto inviable de que el sistema no sirve etcétera etcétera cuando es todo lo contrario hay que hay que recordar que hace unos días en uno de estos personajes de la disidencia cubana en viaje eterno por el mundo que no sé cuántos meses llevan ya de viaje de gira pedía a la Unión Europea que no 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 esto es la posición común hay que mantenerlo y hay que reforzarlo y pedía más mano dura contra Cuba lo pedía en las damas de blanco lo pedía hace unos días también Elizardo Sánchez que también está de gira por Europa el Camaján el Camaján el problema de esta gente es que claro cuanto más tarde salen pues menos protagonismo tienen porque el protagonismo ya se lo han endosado primero Joan y Sánchez después Berta Soler y ya bueno pues ya lo que queda para los últimos de hecho ahora creo que Guillermo Fariñas está en Miami o sea que no sé si va a tener hueco el recordista mundial de Wendt Gamble pero hay que decir que ninguno de estos elementos ninguno de estos estos execrables elementos apátridas tienen asidero en la población cubana yo estuve en Cuba recientemente como acabo de decir y realmente esta gente son bueno primero se auto excluyeron del pueblo cubano pero no representan para nada al pueblo cubano están marginados entre el pueblo cubano y la única atención que reciben es precisamente de las potencias imperialistas que quieren presiden los objetivos con la revolución cubana destruyendo la revolución cubana y ellos les sirven de digamos de punta de lanza y de fieles lacayo de esa política imperialista contin learners 6 7 9 12 10 19